Las disculpas de Pipo Gorocito en la previa partido entre Colón de Santa Fe y Nebels. Luego de no presentarse a la conferencia de prensa previa al partido entre Colón y Newells, Néstor Gorocito pidió disculpas en redes sociales sin dar a conocer los motivos de su faltazo al predio 4 de junio que dejó sorprendido a los periodistas presentes. Este lunes, el sabalero recibe a la lepra por la Liga Profesional y Pipo era el designado para hablar con los periodistas en la previa al encuentro. Sin recibir explicaciones de nadie, el entrenador nunca se presentó en la sala de conferencia generando malestar en los presentes que fueron a trabajar en medio de la ola de calor que afecta a la región. Enterado del malestar de la prensa, el entrenador de Colón se pronunció en redes sociales. Buenas tardes, pedir mil disculpas a todos los medios periodísticos que se presentaron en nuestro predio. Hubo una confusión, donde el máximo responsable soy yo, mil disculpas, no volverá a suceder. Es la primera vez que me pasa, publicó Pipo Gorocito en sus redes sociales excusándose por lo sucedido. Con pocos entrenamientos hasta el partido frente a Newells, Néstor Gorocito empezó a definir el equipo de Colón para la séptima fecha de la Liga Profesional. El once titular está armado en gran medida, aunque resta decidir unos pocos puestos. Pipo Gorocito analiza modificar la línea de 5 en Colón para recibir el lunes a Newells. La primera duda de Pipo es si continúa con la línea de 5 defensores o juega con 4 para sumar un volante u otro delantero. En caso de jugar con 4 en el fondo el que saldrá será Jean Nardeggi, siendo Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado los inamovibles de la defensa. Mientras que Augusto Schott y Eric Mesa se debaten por el puesto de lateral por derecha. En el medio, que puede variar dependiendo de cuántos jugadores forman la última línea. Estará conformado por, Valdomero Perlaza, Stefano Moreira, Juan Pablo Álvarez y Carlos Arrúa. Arriba, Santiago Pierotti y Jorge Benítez se mantendrán como dupla de ataque. El Sabalero, el único club junto con Banfield que aún no ganó en lo que va de la Liga Profesional. Necesita sumar de a 3 para empezar a salir del fondo de la tabla. El Newells de Gabrielén se suma 10 unidades. Se encuentra a 3 de la cima, pero es un equipo irregular y puede dar un paso en falso en Santa Fe. Los 11 que Gorocito pondría el lunes son, Ignacio Chico, Mesa o Schott, Garcés. Golds, Delgado, Perlaza, Moreira, Álvarez, Arrúa, Pierotti y Benítez. Lo que se lee ahora.